Cinco años después, la Plaza de Toros de Ciudad Real volverá a acoger un festejo taurino. Irá con un cartel de auténtico lujo. José Antonio Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Andrés Rocarrey conforman la terna de la reinauguración de la Plaza Toros de Ciudad Real. Los diestros lideran una corrida de Luis Algarra. Es extraordinario, demuestra cada día lo buen pintor que es, lo buen artista que es y en este caso un homenaje muy sentido a un torero de Ciudad Real capital a un torero de la provincia como es José Tomás Reina Rincón que yo creo que es un merecido homenaje también a su recuerdo y a su memoria y bueno pues el cartel es un cartel que como bien se ha dicho en la presentación yo creo que no se puede cerrar de mejor manera con tres figuras del toreo también para un momento clave en la recuperación de la afición de Ciudad Real capital como es la reinauguración de la plaza el próximo 28 de abril. Siendo moderado digamos que igual a lo mejor a alguien se le puede ocurrir pero mejor yo creo que es imposible. Pero el cartel es de Álvaro, el cartel es de Álvaro. Nosotros nada más que hemos puesto pues mucha ilusión y muchas ganas en que la reinauguración de la plaza tuviese la categoría que se merecía la ocasión y lo hemos conseguido pues con un empresario de categoría lo hemos conseguido con una idea importante de que debía ser un cartel de campanillas y lo hemos conseguido con la colaboración importantísima y que ha sabido transmitir muy bien el momento que supone para Ciudad Real y por su plaza esta reinauguración. El cartel, obra de Álvaro Ramos, representa la puerta grande de la plaza de Toror de Ciudad Real y un cambio de mano de José Tomás Reina Rincón, el único torero que ha dado Ciudad Real además de la mirada de los tres toreros actuantes. Estoy muy agradecido al Ayuntamiento de Ciudad Real por el regalazo y el honor que me ha brindado de poder pintar este cuadro, este cartel de un acontecimiento histórico que pasa a la historia de la plaza de Toror de Ciudad Real y de la provincia, de la afición taurina. De la provincia de Ciudad Real. Sin duda un cartel de campanillas para el próximo 28 de abril en la que será la reinauguración de la plaza de Toror de Ciudad Real.